Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Aysén. Hoy en un mundo en que la vorágine nos atrapa y donde una acción tan normal como comprarla hacemos a diario en nuestra vida real, pero también en nuestra vida digital, está tan naturalizada que, le pregunto a usted, ¿alguna vez se ha cuestionado si tenemos derechos como consumidor? Bienvenido a una nueva cápsula Derechos del Consumidor. Entramos diariamente a tiendas, kioscos, puestos varios y ahora también lo hacemos de manera digital. A través de internet compramos de todo, pero ¿tenemos derechos como consumidores? Para saber un poco más sobre este tema, estamos con la directora del CERNAC, Mónica Vergara. Mónica, bienvenida. ¿Tenemos derechos como consumidores? Efectivamente, Pablo, como lo conversamos previamente, tenemos derechos del consumidor que están resguardados en la ley 19.496. Es el cuerpo legal en nuestro país que garantiza los derechos de los consumidores. ¿Cuáles son los principales? Nosotros siempre hablamos del decálogo de los derechos del consumidor. Y dentro de eso hay más. Y la ley se ha ido especificando cada vez más. Es importante conocer que, por ejemplo, con introducciones del CERNAC financiero, el 2012 tuvimos una variación, la ley de estacionamiento, etc. Se han ido incorporando derechos de los consumidores. Pero los básicos básicos, el derecho a elegir libremente, el derecho a recibir información oportuna y veraz para que yo pueda tomar correctamente una decisión como consumidor, a no ser discriminado arbitrariamente. No me pueden decir o negar la compra de un bien o servicio simplemente porque la empresa lo definió así. A la seguridad en el consumo. Esto implica que las empresas tienen que garantizar que lo que comercializan y las condiciones en las que las comercializan puedan conservar la integridad de las personas en el acto del consumo o después haciendo uso de algún tipo de producto. También a recibir, por supuesto, los productos de calidad, a tener cuentas claras y cobros justos, a ejercer el derecho a garantía legal, que probablemente es el que más resuena en la ciudadanía porque es el que tiene que ver cuando compro algo que salió con algún desperfecto, le falta alguna pieza, en definitiva no sirve para lo que fue comprado. Dentro de los tres primeros meses desde que recibí el producto, tengo la posibilidad de cambiarlo, de que se repare, o de que se devuelva el dinero. Eso es lo que nosotros llamamos el 3x3. ¿Y cómo hacemos, directora, para hacer valer nuestros derechos? Es súper importante la pregunta porque de alguna manera lo que nosotros transmitimos es que los deberes del consumidor son la llave para abrir la puerta de los derechos del mundo. ¿Cómo puedo hacer ejercicio de los derechos cumpliendo mis deberes? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo conservar la boleta, comprar siempre en establecimientos que sean formalizados, digamos, en locales establecidos? Y también leyendo siempre, por ejemplo, los contratos antes de firmar. Hay un punto súper específico. ¿Si pierdo la boleta, pierdo todo mi derecho como consumidor? En algunas circunstancias, y va a depender también de la política de fidelización que tenga la empresa, existen otros mecanismos para hacer ejercicio. Algunos te ofrecen guardar la boleta, enviártela por correo electrónico. Algunos te permiten, si compraste con la tarjeta de la tienda, basta con el estado de cuenta para acreditar que tú tienes la compra. Pero en rigor, y lo que establece la ley, es que teniendo mi boleta, yo hago derecho, tengo la posibilidad de hacer ejercicio de los derechos, especialmente de los que nos afectan más cotidianamente, como por ejemplo la garantía legal. Ya sabemos entonces, todos tenemos derechos y deberes y tenemos que ser conscientes de ellos. Soy Pablo Bellis y nos vemos en un próximo Derechos del Consumidor. Gracias por ver el video.